Muy buenos días, ya estamos aquí en Tulum, aquí está la abuelita, aquí está la alberca maravillosa, gran lunar, increíble, aquí está nuestra mesa, se respira muy rico aquí, muy sabroso, aquí está la abuelita, acá está la abuelita, muy bonito, aquí está la abuelita, aquí está la abuelita, aquí está la abuelita,